Para que te laves el estómago, el original, la verdadera, esto señor, para que te laves el estómago, si tosan las gaitas a la natura, laboratorios de prestigio no están vendidos, compren esto caballeros, el aceite de olivo señor, el aceite de olivo, una cucharada todas las mañanas antes del desayuno, para gases, gastritis e excedente, el aceite de olivo, este es el origen ácido, el aceite de olivo, y hay que tomar dos litros de agua, dos litros de agua natural debemos tomar aquí, y consume alcachofa señor, ese es el primer tema, el segundo tema, mírate la palma de tu mano, observate la palma de tu mano, como te suda señor, la yema de los dedos, la palma de tu mano, como se te pega, te sacas el zapato, esos pies no mueves, no apestas, a ver levanta tu brazo, levanta tu brazo, hoy día vas a llegar a Yacucho, te vas a encontrar con tu familia de mucho tiempo, hola Julio, que tal, un abrazo, lo vas a desmayar, porque de las axinas, ah, olor disopuntable, el problema reta fuera, el problema no te apesta porque eres cochino, porque no te bañas, sabes por qué es una cumana, apesta a tu hijo, con las axinas, por eso te suena caballeros, por eso te suena caballeros, con las axinas, mira tu hijo ubicado, mira tu hijo, Daniel, cuantas horas venía aquí, cuando vas a estar sentado en día, tú te vas a dar, cuantas horas venía aquí, cuando estamos viviendo, cuando se ven a escuchar, la lista de la pista, la lista de la pista, la lista de la pista,